Hay una casa en New Orleans Y es donde nace el sol Y es allí Y donde yo mi vida destruí Pido perdón a Dios Mi padre era un jugador Y beber fue su bendición Yo no supe nunca Que es el amor Solo pena y dolor Mi padre era un jugador Mi padre era un jugador Que no vivan como yo Una vida pobre Miserable En la casa Y es donde nace el sol Miserable 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 Miserable